El trabajo de coordinación es un trabajo que venimos realizando ya desde el principio de año, desde el final de la temporada anterior, buscando que formar un equipo, que el equipo pueda estar cómodo trabajando, que tenga los elementos necesarios como para dedicarse a hacer el trabajo de prevención en principio y en todo caso de actuación en la emergencia, pero siempre basados en la prevención, tanto de situaciones que pueden ocurrir dentro del agua como situaciones que de hecho ocurren en la playa, también preparados como para poder actuar tanto en la emergencia como en la asistencia. Hoy por hoy aquí el balneario, ¿con cuántos guardavidas contamos y en qué extensión de playa estamos trabajando? Este año tenemos cuatro incorporaciones, cuatro guardavidas que se suman al equipo con un total ya de 32 guardavidas y el área que cubrimos es desde la calle Rosales hasta la calle Meguino, más o menos son 2.500 metros y este año además, a partir del 1 de enero, vamos a empezar a cubrir un sector de 300 metros que está en el frente de lo que es Pueblo Darwin, así que bueno, nada, vamos a sumar ahí también la seguridad en playa. ¿Cuentan con todos los elementos necesarios para poder cubrir toda esta extensión? Sí, sí, siempre estamos sumando, afortunadamente tenemos una buena respuesta por parte del municipio en cuanto a que por ahí requerimos algunas cuestiones y siempre estamos intentando darle cabida a eso, tanto en equipos de comunicación como en nuevos elementos para la emergencia, tabla, máscara Zambú, bueno, nada, así que en ese sentido estamos bastante cubiertos y después el resto es manejar el operativo como coordinando diferentes fuerzas, coordinando con sala médica, con bomberos, con policía, con la gente de perfectura principalmente, así que nada, en eso estamos. ¿Cómo le decimos al turista, no? Cuando hay mucho viento, cuando está muy oleado en la playa, ¿cuál es la manera de cuidar al turista en estos días que ya comenzó la temporada? Nos resulta bastante, no digo fácil, pero sí, tenemos una trayectoria ya un montón de años trabajando en la prevención, así que el turista está muy acostumbrado a consultar permanentemente diferentes cuestiones, así que en ese sentido el trabajo nuestro es también un poco educativo, ¿no es cierto? La mejor prevención pasa por tener una buena educación y que el turista pueda sentirse seguro en tanto pueda encontrarse bien protegido. ¿Cómo actuamos ante la pérdida de un niño en la playa? Bueno, eso es lo que suele pasar un montón. En definitiva, lo que nosotros, por la experiencia que tenemos, lo que nunca nos ha sucedido es que el niño extraviado esté en el agua, a menos que esté jugando en el agua. Lo que suele pasar es que por ahí un día que hay mucho viento, jugando se va trasladando y bueno, nada, aparece en otro lado de la playa. Y después lo que sí pasa es el niño que deambula, o el niño o la niña, que deambula por la playa y que no encuentra a sus padres y que sigue caminando. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos con el guardavida, porque nosotros estamos comunicados vía radio, entonces damos aviso a todos los puestos, las características del chiquito, de la chiquita perdida, y enseguida todos nos ponemos a mirar y resulta como un trabajo coordinado mucho más fácil, mucho más sencillo. Así que, y en todo caso, y en el caso inverso, cuando un chiquito está extraviado, nosotros lo tenemos en un puesto y damos aviso las características del chico para ver quién lo puede estar buscando. En general, son situaciones que se resuelven rápidamente. ¿Cómo identificamos las banderas para saber cómo está el estado de la playa? Nosotros tenemos las banderas que están puestas encima de la torre, que son banderas de mar dudoso, bandera que es la amarilla y negra, bandera de mar peligroso, que es la roja y negra, la de prohibición de baño que es la roja, y en caso de tormenta eléctrica, la roja va a estar acompañada de una bandera negra con un rayo. Nosotros hace bastantes años que venimos trabajando con este código, que es el código argentino, y siempre decimos que ponemos un manto de duda en tanto cómo está el mar, porque también está la bandera celeste de mar bueno, pero como en general la playa tiene un montón de, en general está teniendo piedras, siempre pedimos un mínimo de precaución. Entonces, cuando está la bandera amarilla y negra, siempre es un mínimo de precaución. Ya cuando está roja y negra, ya es un poco más, y lo que siempre pedimos es que cuando colocamos la bandera roja de prohibición de baño, que la gente por ahí acate un poco esa situación. Probablemente durante el verano sean situaciones que son momentáneas, a menos que sea un día de sudestada, muy fuerte, que por ahí dura todo el día, toda la jornada, pero en general, si no, son situaciones más breves, que simplemente hay que poder esperar un poquitito para meterse al agua, nada más. ¿Hoy cómo tenemos? Hoy está acá, en esta playa, porque también nosotros en cada playa tenemos la autonomía de la gente que trabaja de poder poner su propia bandera, porque por ahí hay playas en donde la cantidad de piedras es menor, entonces, bueno, hay menos probabilidades de que esté tan dudoso. Acá en esta playa, por ejemplo, en Playa Malvinas, tenemos bandera de mar dudoso, la amarilla y negra, y en el otro puesto, que es el puesto que está en la calle Buchardo, también. Así que tenemos cierta presencia de piedras, pero bueno, nada, lo que también solemos hacer es, en este caso que tenemos la marea alta, lo que solemos hacer es delimitar zonas de acceso al agua, en donde no haya piedras, eso lo marcamos con banderas verdes, con dos banderas verdes, como para que la gente sepa que hay un corredor que es más seguro para ingresar y no ingresar por ahí, en cualquier lado, donde por ahí puede tener, trastabillar o golpearse con las piedras. Anitta, muchas gracias y que tengan la necesidad. Bueno, muchas gracias.